¿Y se besaron otra vez así con lengua y con todos los chiches? ¿Como que ya ve? No. No, no nos besamos. Pero me preguntó si querías ser la novia. ¿Cómo en el colegio, bolada? ¿Qué luego qué te decían? ¡Shh! ¡Que lléaste, tonto! ¡Bajito! ¡No, no! ¡Está bien! ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué te dijo? ¿Querés ser mi novio? Pero dijiste, sí, mi príncipe quiero. Le dije que no podía. ¿Vos estás tocada? No estoy tocado. Estás comprometida con el Kike. Encima la nieve que me tiene agarrada con esa carta. Esa vieja, dejá. No te preocupes que yo me voy a ocupar. Vos ahora tenés que ir a patear esa marmota, por favor. Es que no puedo hacerlo. Pero sí podés hacerte bosta a vos, ¿no? Eso sí podés hacerlo. Estás a esto. Te perderé el amor de tu vida, mono. Reflexioná, te lo pido, por favor. No lo pierdas. Tienes razón. ¿En serio? Sí, en serio. Tengo que hablar con Kike antes de que sea demasiado tarde. ¡Colau! Y no tenés a tu exfuturo marido. Es ahora con Luca. ¡Carajo! ¡Tiene ese mono!